Se han pasado muchos días y lo más probable es que la gente del circo se haya puesto a buscar a Peregrina. Y en caso de que la encuentren, si Peregrina regresa, me caso con ella de todas maneras. Ya sé que mi mamá se va a oponer y hasta llegue a reacciones violentas. Así que más le vale aceptar los hechos. Ella debe de entender que es lo único y lo mejor que puedo hacer. ¡Adelante! Joven, la señora Victoria quiere hablar con usted. Gracias, Teresa. Bueno, mamá, ¿cómo está todo por Europa? Tu papá ya quiere regresar a México. No me digas que el viejo se olvidó de cómo gozar la vida. No, no, ya. Se ha vuelto demasiado friolento y precisamente te hablo porque él no se encuentra aquí ahorita. Bajó a tomar un café. Dime, Aníbal. ¿Qué es eso de que te piensas casar? ¿Cuándo y con quién?